En este podcast hablo de libros, de cine y de las cosas que merecen la pena. Mi nombre es Oriol Villarpul y esto es El silencio de los locos. Hola, hola, hola. Sé bienvenida, sé bienvenido a este tu podcast llamado El silencio de los locos. Una oscura y fría tarde de invierno en la que esperaba el autobús para dirigirme a mi casa, detecté cierto revuelo en la placita que había al otro lado de la calle. Dos agentes de policía y unos sanitarios subían y bajaban de los baños públicos situados en el subsuelo. La gente se remolinaba en torno a la autoridad ávida de noticias. El aroma de la soledad de la muerte lo inundaba todo. ¿Qué había ocurrido? Si quieres saber qué estaba pasando en aquellos urinarios, tendrás que seguir escuchando para descubrirlo. Te aseguro que te gustará lo que verás y espero que lo haga tanto como me ocurrió a mí al escribirlo. Ya sin más, vamos con la lectura de un relato titulado Un siniestro urinario. No era frecuente ver a tanta gente en aquella placita. Dos ambulancias que guardaban silencio en mitad de la calle alteraban el tráfico de una fría tarde de invierno. Un ambiente enrarecido inundaba el lugar. Calladas gentes observaban con curiosidad a los dos policías que custodiaban las escaleras de acceso a los baños públicos. Nadie sabía nada. Todos lo sospechaban todo e imaginaban lo peor. Policías y sanitarios, de paisano y uniforme, subían y bajaban sin cesar. Un bebé lloraba en brazos de su padre. Dos gemelos retrasados interrogaban sin éxito a un impertérrito barbudo agente. «Hace ya dos horas que están aquí», murmuraban dos viejas junto a mí. Hacían puntos sentadas en el banco más cercano al lugar de los hechos. Una niña sumaba su cabecita a través de la barandilla de la escalera y espiaba a todos con interés. Cayó la noche y el frío y la ligera lluvia eran cada vez más desagradables. En el interior de una ambulancia, la encargada de los retretes, con el rostro desencajado y la expresión de quien no quiere estar allí, tomaba a un calmante arropada por dos socorristas. Dos majaderos bromeaban a voz y en grito. Lo hacían como lo hacen los imbéciles que quieren ser escuchados y disfrutar así de su minuto de atención. Estaban nerviosos y sus voces adolescentes delataban su pubertad tardía y mal llevada. Su estúpido comportamiento aumentaba la tensión encrespando aún más los ánimos de un público creciente. Algún que otro previsor fumaba bajo su paraguas y elaboraba las más diversas hipótesis para quien quisiera escucharlas. Los walkie-talkies vomitaban las voces entrecortadas de la autoridad. Los apagados rotativos de los vehículos policiales no hacían sino acrecentar una sensación de muerte cada vez más presente e intensa. Un hombre serio, con un abrigo gris y guantes de cuero, hablaba al oído de otro que parecía su subordinado. Ambos descendieron de un coche oficial, desapareciendo al instante escaleras abajo, sin mediar palabra con nadie. Un tren eléctrico giraba en un circuito sin fin en torno a una pequeña ciudad en miniatura que dormía en el iluminado escaparate de la juguetería de la esquina. Tras el cierre de sus establecimientos, los comerciantes se acercaron interesados por lo ocurrido. Un policía autorizó la entrada a dos camilleros, lo que dio un nuevo empujón a una expectación que comenzaba a decaer. Al poco, el hombre del abrigo gris emergió a la superficie abriendo una siniestra comitiva. Tendido en una camilla y cubierto por una sábana blanca, un cuerpo ya sin vida cerraba el cortejo. Todos fumaban y resultaba imposible escuchar sus palabras. Un hombre con paraguas, que parecía conocer a alguien que había estado abajo, comentó Con este, ya van dos esta semana. Los coches oficiales fueron abandonando el lugar, y la multitud, insatisfecha e impresionada, se dispersó con lentitud. Los majaderos todavía vociferaban sus estúpidas soflamas, y el bebé hacía el rato que dormía. La encargada de los urinarios, con una bata blanca asomando bajo el abrigo, echó la llave del candado que clausuraba los retretes. Un policía uniformado la invitó amablemente a montar en un coche patrulla. Yo, como todos los presentes, estaba calado hasta los huesos cuando un crío comentó en voz alta Un yonqui que la ha palmado por sobredosis. La lluvia caía cada vez con más intensidad. Una farola se fundió, escupiendo un chispazo que asustó a los presentes. Una anciana nos observaba oculta tras los visillos de su hogar. Un autobús se detuvo en la parada situada al otro extremo de la placita. Corrí, y en dos zancadas me llegué hasta él. Lo tomé, y tras unos breves segundos abandoné el lugar. A esa hora, ya eran muy pocos los corros que comentaban el suceso. Yo tenía los pies fríos y empapados, y comencé a estornudar. Queridas, queridos, esta ha sido la lectura del relato titulado Un siniestro urinario. Espero que te haya gustado. Y ya sin más, me despido de ti. Hasta muy pronto. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que si te apetece saber más de mí, o conocer mejor lo que escribo, puedes y debes visitar mi web www.oriolvillar.es Allí encontrarás relatos, poemas, textos teatrales, guiones de cine, artículos y muchas cosas más. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo en Facebook y en Instagram. Escribe Oriol Villar Escritor y allí te estaré esperando. Si te apetece adquirir mi libro Microdolor, escribe en Google Microdolor Amazon y lo tendrás a un solo clic de ti. Si prefieres el correo electrónico, contacto arroba oriolvillar.es es tu opción. Queridos, queridas, esto ha sido todo por hoy. Espero que el episodio te haya gustado y si así ha sido, compártelo en tus redes sociales para que otros puedan disfrutarlo igual que tú has hecho. Y nunca olvides que la belleza es la otra forma de la verdad. Gracias. 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 Gracias.